Yo siempre lo dije, nunca lo escondí, que yo soy Aguilucho. Había otros políticos que decían, yo soy de todos. Le entregué la bandera dominicana. Y se la entregué convencido de que ustedes traerían el campeonato y el tan anhelado trofeo a la República Dominicana. Y no me equivoqué. Pero yo lo que les pedí era que ganaran, no que abusaran. Ganar siete juegos de siete no estaría fácil, pero ustedes lo han hecho. Y nos sentimos muy orgullosos. Y lograron unir a todo un país en torno a un sueño de superación, que solo se consigue a base de esfuerzo, a base de trabajo, de trabajo constante y de mucha disciplina. Y nos ayudaron en esos días también a sacar la política de las redes. Gracias. 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 Gracias.